¿Qué te parece Dubái? Bueno, un poco especial. ¿Sí? Sí, hay que aclimatarse un poco, pero muy bien. Venga, suerte. Gracias. Hola, muy buenas. Bueno, tú, yo creo que eres vasco, ¿no? Arcaid. Claro que soy vasco. De Cuenca, ¿no? No, no, no. Vasco, vasco, dirú. Qué bueno. Y estuviste también trabajando en Canfabs con Santi, ¿no? Santa María. Sí, sí, sí. Estuve ahí y, bueno, al final Santi me propuso venir aquí y ahora estoy como pastichef, chef de la pastelería y, bueno, estoy haciendo los tuits para un postre muy bueno que hemos hecho Ángel y yo, que se llama el bombón y, bueno. ¡Hala! ¿Cuántas capas lleva eso, Arcaid? Pues sí, lleva el toce, el mousse de coco, el mousse de chocolate y la praine de neuras. Bueno, vaya trabajo, ¿no? Bueno, sí. Estamos muy contentos con el postre, el chef y yo y, bueno, es nuevo y está saliendo mucho, a la gente le está gustando mucho y estamos muy contentos. Estupendo. Enhorabuena. Todo lo que encuentras aquí es siempre lo más grande del mundo.